Se ha bienvenido de vuelta crack. Fuerte abrazo a los suscriptores y a los invitados de hoy. Gracias por tu like y por tus comentarios. Diviértanse. Guerreros Azteca. Con un equipo de gran convicción y fortaleza del conjunto caretano, se logra llevar el boleto a los cuartos de final en penales. En un partido muy reñido en la Leeds Cup. Ante un equipo de New England Revolution que entregó todo en la cancha para sacar al equipo mexicano, pero que no lo consigue. Con un portero vestido de gloria, detuviendo dos penales, se lleva la gloria y le da el boleto a los gallos del Querétaro. Pero un equipo humilde, un equipo que no tiene tanto peso y no es un equipo grande en la Liga MX, logra desarrollarse y logra tener su boleto en los cuartos de final. Demostrando la calidad del juego mexicano y dando la cara por la Liga MX. Así lo narran con emoción evidente colombianos y chilenos. Este pase a los cuartos de final, donde reconocen 11 guerreros aztecas, que lo dan todo. Humildemente que plantan cara, obtienen su boleto, que posiblemente los enfilan de Filadelfia para dar la revancha y seguir avanzando en esta Leeds Cup. Oigan que de los equipos grandes de la Liga MX, hoy el Querétaro da la cara. Pues hoy todo México apoyaba a un sobreviviente de la Liga MX. Pues hoy un equipo que hace valer la jerarquía y la caza de la Liga MX. Pues hoy un equipo que orgullosamente y con derecho se gana su boleto a los cuartos de final. Y que hoy con orgullo lo hace representando y con jerarquía nuevamente a la Liga MX. Acompáñame a reaccionar Crack a ese nuevo video. Si te gusta déjame tu like y te invito a suscribirte a ese club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago en la prensa centroamericana. Que no verás en otro lugar, solo aquí. Acompáñame a reaccionar Crack. Ahora es la defensa del New England 15, si fue en campo propio de Querétaro. Gran pase de Buc. Abre ruleta ahí, tiene la pelota para barrer a gran pase. ¡Un beso! ¡No! ¿Cuál había posición adelantada? ¿Aún lo que dice? ¿O no? ¿Tú no puedo decir si se adelantaba? Pero ojo. Ojo porque los que invito, señor. El señor Amber, a revisarla para mí no hay exhal. Para mí no hay exhal. Para mí está habilitado. Está habilitado, ¿eh? Sepúlveda. Para mí está totalmente habilitado. Lo habilita Rodmi. Lo habilita Rodmi en ese centro de Barrera. Lo tiene que revisar el bar. Barrera está confiadísimo que la va a dar como gol. Le dice tranquilos a sus jugadores, a sus compañeros, la va a dar gol. Sí, señor. Gol. Gol. De Querétaro. De los blancos. Hoy juegan oscuro. Hoy juegan de negro. Los gallos blancos cantan, ponen el primero. Sin llegar más que el equipo rival. O mejor dicho, sin tener la pelota tanto. Son más certeros. Gran pase, gran jugada entre Barrera y Mendoza. Centro de Barrera como con la mano. Y llega por sorpresa lo que pedíamos. Ataque por sorpresa de Gómez. Nada pudo hacer el arquero Petrovic que quedó a mitad de camino. Sorprendido. Totalmente habilitado, habilita Rodney. Y Querétaro tiene uno. New England tiene cero. Y ahora sí, a arriesgar New England. Todos los toques que ha hecho el equipo de New England. Sin sentido. Sin sentido, sin una idea clara. Pero bueno. Para mí el mejor colombiano en el fútbol de la Liga de México, en la Liga MX, para mí. Lejos, Miguel Calero, el cóndor. Lejos. Comparto. Súmele a otro. Aquí Valdo Mosquera también. No, yo le sumo a otro que muy callado hizo muchos goles. Luis Gabriel Rey. Eso. Querétaro sabe de lo que puede hacer, de su nivel. Que saben que tiene un techo. Y está manejándole el partido al New England Revolution. Le está manejando los tiempos. Esto lo hace un equipo que sabe a lo que quiere, que ha analizado a su rival y que también lo llevó a ese terreno. Porque New England comenzó con ciertos brillos, pero lo fue llevando en esa prosa. Lo fue metiendo a esa nube. Sí, exacto. Lo fue como enredando, querétaro desde el primer minuto. Y se imagina en semifinal si logra sacar al que le toque, ¿no? Semifinal contra Inter Miami para Gallos Blancos. Esos caché. Ojo que se viene New England. Viene el empate. Gol, lo bufe increíble. Gol, 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 gol. New England Revolution. Que coloque el empate, Juanjo. Tú decías que si nos eliminaban. Bueno, aparece Baraktarevic con un trayazo tremendo con el pie izquierdo. Llegó el empate. Gran pase en profundidad para Baraktarevic. Y el número 47 pone el empate. Querétaro tiene uno. New England tiene uno. Merecido. No sabría decirle, no tanto, por lo que había generado New England. Sobre todo en esa pobreza ofensiva que trató de generar en el segundo tiempo. Que trató, digo, porque fue muy poco realmente lo que trató de insinuar el equipo norteamericano. Pero así es el fútbol, ¿no? Cuando se logran los espacios. Cuando se logra aprovechar un poco el error del marcaje. De la concentración que deben tener los equipos cuando tienen el marcador a favor. Pues de hecho se aprovechó New England Rafa para aprovechar ese pequeño espacio. Para que Smir Baraktarevic anotara el 1 a 1. Y por ahora esto se va a penales. Nervios. Nervioso, normal, normal. Nos vamos a penales, Albert. Vamos a ver, inaugura la serie el New England. Me gusta esa cámara que pone la Leeds Cap. Así la deberían tener en Colombia. Una cámara de calidad. Lo Premier League. Como videojuego. Sí, espectacular. Brionis. Uno, dos, tres. Brioni. ¡Oh! ¡Oh! New England. Sepúlveda. Sepúlveda. Otro que tuvo partido bueno. Le dio una asistencia que hubiese sido un golazo. Se abre toda su humanidad el arquero Petrovic. ¡Sepúlveda! ¡Qué golazo! ¡Qué calidad! Sepúlveda. ¡Golazo para Querétaro! Así que la pico un poquito. Querétaro tiene uno. New England uno. Rafa, bien pateado nuevamente. Otro que engaña con esa... Hace un pequeño amague antes de patear a la arquera en esta oportunidad Petrovic. Y uno a uno. A ver la pelota para Polster. El número ocho. Polster. ¡Golazo! Dos para New England. Uno para Querétaro. Va por el momento Escamilla en Querétaro. Y muy buen tiro de Polster. Dirigió a media altura. Casi lo ataja. Siento que lo alcanzó a rozar Tapia. Pero iba muy potente el remate. Va Escamilla. Escamilla que también tuvo buenos momentos. Mucha calidad. Veremos si eso lo refleja en el penal. El número cinco. Con tacos. Fucsias. Va Escamilla. ¡Escamilla! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! A lo Arturo Vidal en Chile. A lo Fabio Vieira contra el City ayer. Querétaro tiene dos. New England dos. ¡Qué precisión! ¡Qué golazo! Y Rafa no es fácil patear un penalti y a ese y a esa medida no lo metió en el ángulo. En toda la escuadra de la portería de Petrovic no es fácil y más en una definición de penales de esta envergadura analista. Tapia abre los brazos. ¡Jones golazo! Muy confiado realmente con mucha confianza. El número 24 para patear mientras va Torres para el equipo de Querétaro patea. Este sí es el que me da mal espina a mí. Entró hace nada frío Torres. Ni tocó la pelota. Aquí va Torres. ¡Jonathan Torres le partió el arco! ¡Qué golazo! Y me cerró la boca. El arquero se quedó sembrado. Perdón guarde las proporciones pero pateó a Lovatisputa. ¡Fuerte! Abajo. ¡Fuerte! Lo dejó sin opción a Petrovic. Petrovic que es un arquero bastante alto. Y el hombre pateó sin piedad durísimo. Al palo derecho el arquero serbio de New England Revolution. ¡Tres, tres! Va Nacho. ¡Nacho Gil! ¡Atajó el arquero! ¡Atajó Tapia! Y este penal puede ser la diferencia. Penal crucial el de Querétaro. ¡Atajó Tapia! Seguimos 3-3. Partió muy mal Nacho Gil. Va Leertora. Este penal es crucial. Crucial para ponerle toda la presión en el siguiente al New England. ¡Leertora! ¡Golazo! ¡Atajó! 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 ¡Cuartos de final Querétaro! ¡Querétaro va a los cuartos de final! ¡Se sacó de encima! ¡La espuma del Magia no se sacó de encima! ¡No se sacó de encima! ¡Y Querétaro! Querétaro es el tapado de la New Cup y espera por Philadelphia o por el conjunto de New York Red Bulls. Querétaro, Albert y Rafa está en cuartos. ¡Felicidades a los Gallos Blancos! ¡Grandísimos y heroicos esta noche sacando al New England Revolution con todo! ¡Con tesón, con testosterona, con compromiso! ¡Qué equipo es este de Gallos Blancos! ¡Humilde! ¡Humildad ante todo! ¡Felicidades, hincha del Gallo Blanco! ¡Felicidades a los Gallos Blancos! Porque fueron los cuatro pateadores a anotar en el momento dado en el partido. ¡Felicidades para los hinchas, para los amantes del fútbol mexicano que tienen a este equipo! Como lo mencionan mis amigos, el tapado de la Leeds Cup ya en cuartos de final. Y a mí me huele que habrá revancha, es aquella goleada en el debut de la Leeds Cup, ¿sabe? Sería bonito ver de nuevo un Philadelphia Union Querétaro como parte de revancha de lo que pasó en esa primera fecha de la zona de ellos. Todos somos Querétaro y creo que esta frase simboliza todo lo que ha sido este partido. Todo México ha sido Querétaro el día de hoy. La gente celebrando esta heroica clasificación de los Gallos Blancos que repito una vez más lo que he venido diciendo. Más que Gallos Blancos, son el caballo negro de la Leeds Cup. No lo tenía nadie. Entre los ocho mejores y están ahí. Entre los mejores de Norteamérica en esta Leeds Cup. Reaccionamos, crack. Felicidades al conjunto queretano por este pase a los cuartos de final de la Leeds Cup. Y con un portero que hace historia heroico de Fernando Tapia, que se lleva los aplausos y las ovaciones por parte de los aficionados mexicanos. Así como la ovación de la prensa extranjera en la narración, porque hizo un papel importante al igual que los 11 de Querétaro. Un partido nada fácil, pues el New England era superior en plantilla. Pero el Querétaro con mucha calidad y ser certero en los tiros, marcó la diferencia para llevarse el boleto en la siguiente ronda a la Leeds Cup. Una Liga MX que necesita equipos y necesita tener vida. Necesita tener esa jerarquía y hoy el Querétaro lo representa dignamente, teniendo su boleto por ser digno y justo vencedor de este encuentro. Nuevamente las felicitaciones al conjunto queretano, que deja buen sabor de boca y esperemos que pueda lograr seguir avanzando. En unos octavos de final, plagados de Liga MLS, de hoy toca a los grandes hacer la diferencia, hacer su parte y conseguir los boletos restantes. Pues la MLS no se detendrá y aunque se eliminen muchos encuentros entre ellos mismos, también los mexicanos tendrán un encuentro con Tigres y Monterrey en el que solamente uno saldrá con vida. Deseándole lo mejor de las suertes y felicitaciones hoy al Querétaro, para que dejen en pie y posiblemente, esperemos, se traigan el trofeo a casa. Pues hoy como se dijo, todo México era Querétaro. Que mañana serán los equipos de la Liga MX que participen. Pues hoy tenemos toda la esperanza, de que los equipos que salgan victoriosos y avantes, sean los de la Liga MX. Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando al video, crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago la prensa centroamericana que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Nos vemos en el siguiente video, crack. No olvides lo mejor, divertirte y comentar. Gracias.